Música Bueno, ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo en el IPADE después de 48 años, me parece, que vine por primera vez y también muchas gracias por darme la oportunidad de poder referirme a aquellos primeros tiempos que son muy interesantes, yo diría apasionantes y también diría entrañables porque gracias a esos primeros momentos se pudo trabar una amistad muy duradera, tú lo sabes con personas que fueron los fundadores del IPADE y que esa amistad se ha mantenido a lo largo de los años y que hay más valioso y más precioso en el mundo que la amistad pues para mí ha sido una oportunidad magnífica esa relación del IES con el IPADE para trabar amistad como muchísima gente que de otro modo no hubiera podido conocer ¿Me preguntas cómo fueron los inicios? Los inicios siempre son muy modestos El IES empezó, normalmente se dice que para empezar una actividad necesitas personas, ideas y dinero yo creo que nosotros empezamos el IES casi sin personas, seguro que muy pocas ideas y de dinero cero, nada de nada La cosa fue distinta en el IPADE y me parece muy bien porque el IPADE de entrada venía respaldado por un grupo importante de empresarios que ya querían ellos crear el IPADE y algunos de ellos conocían muy bien ya las escuelas de dirección de empresas de otros países con lo cual sabían el modelo o tenían en mente el modelo de institución que querían para aquí Cuando vino la Barcelona con sus preguntas yo estaba allí presente creo que nos ayudaron más a nosotros que nosotros a ellos porque nos obligaron a poner en palabras sencillas lo que tenía que ser una escuela de dirección de empresas según sus aspiraciones Por lo tanto mi agradecimiento a esos pioneros del IPADE por habernos hecho preguntas inteligentes que nos costaba responder pero que finalmente las respondimos no como dominadores ni vencedores sino realmente con ganas de aprender y te digo, y con esto acabo esta pregunta que aprendimos muchísimo viniendo al IPADE muchísimo era nuestra primera verdadera experiencia internacional la primera vez que salíamos de España corporativamente para ayudar a crear otra institución en un país muy importante como era México y esto es muy de agradecer la oportunidad que representó para nosotros como tal institución y para todos y cada uno de los profesores Fíjate que nosotros tuvimos la gran ventaja de superar todos esos calificativos tan bien puestos y que soy incapaz de repetir que las has puesto a la iniciativa de crear una escuela de dirección de empresas porque en nuestro caso, en el caso del IES contamos directísimamente con el impulso del fundador de la Universidad de Navarra y fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer fue él el que nos dijo poner en marcha una escuela de dirección de empresas y entonces patos a nadar ya lo aprenderás y esto es lo que realmente nos puso en marcha no nuestro atrevimiento personal sino nuestra fidelidad a la idea fundacional del IES que provenía de San José María Escrivá y te digo una cosa hay un profesor del IES de los más famosos que el día que tenía que dar su primera clase se fue al cuarto del director al despacho del director y le dijo Antonio Valero no me atrevo a dar la clase y Antonio dice lo comprendo perfectamente pues mira aquí hay una escalera baja y una vez estás abajo tiene dos puertas una da al aula y la otra da a la calle elige y después se convirtió uno de los grandes profesores del IES ha publicado libros con centenares de miles de ejemplares vendidos y decenas de ediciones o sea que no era tanto un atrevimiento sino que era el tratar de seguir un consejo una indicación un propósito lo que nos hizo grandes yo no sé lo que les dije a los del IPADE eso se lo tendrás que preguntar seguramente a los fundadores del IPADE nosotros colaboramos en la medida de nuestro conocimiento de nuestras posibilidades lo que sí te puedo decir lo que nos dijo a nosotros San José María en el año 58 nos dijo en Cataluña en particular hay muchos empresarios que se han hecho a sí mismos y seguramente no tienen toda la formación necesaria además el mundo está cambiando a gran velocidad ya cambiaba a gran velocidad entonces por lo tanto sería muy importante darles proporcionales oportunidades de formación para que ellos puedan más responsablemente cumplir con sus cometidos y ayudar a las empresas donde trabajan y sobre todo a los centenares de miles de trabajadores por no decir millones que de ellos dependen entonces él tenía muy clara esta digamos responsabilidad social es decir que para poder seguir adelante y proporcionar trabajo a centenares de miles de trabajadores los altos directivos tenían que estar capacitados y a nosotros nos pedía que les proporcionáramos no enseñanza porque en el IES no enseñamos nada en el IES tratamos de crear oportunidades de aprender todos los profesores y los alumnos y los altos directivos y eso es lo que hicimos y eso es lo que nos movió a lo que le movía a San José María y lo que después nos movió a nosotros nosotros le habíamos puesto a los del IPAD la condición de que nadie del IES iba a estar en la inauguración del programa porque queríamos que ellos asumieran todos ellos todas las responsabilidades pero Carlos Llano que era el primer director general y con el que teníamos una relación de amistad personal desde hacía mucho tiempo no sé cómo me localizó en Stanford porque en aquel momento estaba en la Universidad de Stanford y me dijo oye te agradecería mucho que vinieras a la inauguración por si acaso hay alguna situación de emergencia que yo no sepa resolver y efectivamente agarré el avión y me llegué a México de allí a Cuernavaca y estuve en la inauguración y entonces lo que me sorprendió es que este grupo de empresarios esto lo he oído no me lo han contado lo he oído yo personalmente porque estaba entre ellos ellos no saben cómo yo tampoco por qué pero estaba entre ellos y oí decir esto no había ocurrido nunca en México que un grupo de empresarios como este estuvieran reunidos para un proyecto como este no había ocurrido nunca yo me fui con este mensaje a España y creo que animó bastante al IESE para compensar los pocos esfuerzos o los pequeños esfuerzos que habíamos hecho para ayudar al IPADE entonces las primeras sesiones se desarrollaron como las demás sesiones en los demás sitios que han empezado escuelas de dirección pero me queda este recuerdo tan grato de ver que estaba contribuyendo a una cosa que era por primera vez una actividad en México sin precedentes de momento os diré de que tengo unos grandes recuerdos pero te diré también una cosa los inicios del IPADE se deben en gran parte a ellos dos pero se deben a todo el personal que trabajó como no te puedes imaginar me gustaría que en aquella época se hubieran hecho tomas de película como la que me estáis haciendo ahora para que se viera el entusiasmo el interés con que todos desde los jardineros hasta el director general estaban trabajando en ese proyecto o sea a uno le conmovía ver la ilusión que ponían todos los mexicanos que estaban trabajando allí no sólo carlos llano y pedro castiano sino todos y creo que son héroes desconocidos aunque no ignorados a los que tenemos que agradecer también los orígenes del IPADE porque aquí había trabajo para todos desde desde la decoración organizar los comedores que funcionaran los comedores que funcionaran dar de comer a la gente los que estaban en la imprenta los que imprimen todo esto era una sucesión ininterrumpida de pequeños trabajos sin los cuales no hubiera sido posible el que diéramos esa clase ahora voy a referirme a Carlos Llano y a don Pedro Castiaro seguramente no podré ser objetivo porque nunca he podido ser objetivo con algún con estos dos porque a don Pedro desde siempre que le conocí le tenía una gran admiración una gran admiración una gran admiración por su categoría personal y a Carlos Llano pues he tenido siempre una amistad verdadera y entonces cuando uno habla de los amigos hay que disculparle que no sea del todo objetivo o sea que no me preguntes más Bueno, lo primero que habría que decir para justificar la respuesta a mi pregunta es que lo mismo el IES es que el IPADE tienen un sentido de misión una razón de ser muy parecida por no decir idéntica porque es muy difícil que sean idénticas pero sí muy parecida y ese sentido de misión lo que los franceses dirían la raison d'être la razón de ser es que nosotros el IPADE y el IES tratamos de crear oportunidades de aprendizaje a líderes empresariales que se sienten responsables ante sus empresas y ante la sociedad y que tienen o quieren tener un sentido de integridad personal y un sentido de servicio y eso no son palabras huecas o sea la integridad sabemos que sin integridad es muy difícil sacar empresas adelante cuantas hemos visto recientemente que probablemente lo vayan a pasar muy mal por falta de integridad a niveles superiores y el servicio eso es algo muy propio el servicio es algo muy propio del sentido cristiano de la vida porque hay gente que el servicio lo entiende de abajo arriba y hasta muy recientemente el servicio se había entendido de abajo arriba los de abajo sirven a los de arriba nosotros en el IPADE y en el IES estamos explicando constantemente que el servicio va al revés va de arriba a abajo el presidente el más presidente más alto de más nivel lo que tiene que pensar es cómo mejor puede ayudar y servir a sus colaboradores inmediatos para que realicen su cometido de forma que llueva de arriba abajo y los de abajo del todo se sientan beneficiados todo el mundo en la organización de esa capacidad de servicio que tiene el alto directivo esas dos escuelas que has mencionado y algunas otras tienen este claro sentido de misión y por lo tanto con ese sentido de misión puedes llegar a transformar la sociedad porque antes te obliga a transformarte a ti mismo si tú si un profesor del IPADE o un miembro del IPADE no tiene ese sentido de servicio a sus alumnos que no es ser servido sino servirles y atenderles en sus necesidades ni se transforma él ni transforma a sus alumnos pero si lo tiene el proceso de transformación pues es como una explosión nuclear se transmite rápidamente como las explosiones nucleares y hace un gran impacto en la sociedad primero en las empresas y después en la sociedad vamos a ver esto si tú fueras ahora mismo al punto 10 del libro de conversaciones con Monseñor Escribá que habla sobre el trabajo bien hecho que en definitiva es lo que tenemos presente nosotros en el IESE y vosotros también en el IPADE de poner sentido cristiano de la vida en todo si fueras ese punto del libro de conversaciones te encontrarías con unas expresiones muy lúcidas en las que te dicen que para poder dar ese sentido ese sentido cristiano de la vida necesitas solo dos cosas hacer las cosas con perfección humana que implica competencia profesional y hacer las cosas con perfección cristiana que implica hacerlas por servicio a los demás y por amor a la voluntad de Dios tú pones esos tres ingredientes en cualquier parte del mundo en la que estés y estás teniendo un gran impacto me alegro de que Emilio Palafox dijera lo que dijo pero yo creo que San José María nos enseñó a explicarlo de una manera tan gráfica y tan clara yo diría y tan pedagógica que yo lo he explicado muchas veces a grupos internacionales de empresarios y empresarias no cristianos y lo han entendido perfectamente porque aunque no tengan ellos el mismo Dios creen que nosotros pero si tienen un sentido claro de lo que es la competencia profesional y de lo que es servir a los demás aunque no lo hagan pero el concepto lo tienen y por lo tanto eso es lo que está en el mismo núcleo de la constitución del IPADE que está expresado en ese punto que te he dicho antes de una manera muy pedagógica por San José María Lo primero de todo sin ninguna duda el afecto y el apoyo de mi equipo de mi gente o sea nadie puede hacer nada importante en la vida si no cuenta con personas que le ayuden a hacerlo nadie es nadie sin su equipo nadie es alguien sin su equipo y yo te puedo asegurar que conté con un equipo no solo el equipo de dirección el equipo de trabajo del IESE desde hablábamos antes de los jardines hasta arriba de todo que sorprendentemente para mí bueno fueron fidelísimos a las indicaciones que se les hacía no sin poner pegas que las ponían y dificultades que las ponían pero después se imponía finalmente la razón y se imponía también el deber el sentido de deber y también en muchos casos la amistad personal esta vivencia es insustituible cuando tienes la vivencia de que hay un equipo de gente que está apoyando tus iniciativas tus proyectos o los proyectos del equipo de dirección y ves que lo hacen con esfuerzo y con entusiasmo esto no tiene precio eso es lo más importante que puedes ver en la vida y después el segundo punto es el agradecimiento de la gente ver gente agradecida hoy día no es fácil la gente normalmente pide por sus derechos a veces olvidando sus deberes pero la persona que sabe que aún teniendo unos derechos ha recibido algo y está agradecido esto tiene una importancia capital y esto lo digo pensando especialmente en los antiguos alumnos el IESI tiene una agrupación de 45.000 antiguos alumnos en más de 100 países del mundo de estos el 42% son activos y ayudan económicos económicamente a la escuela es decir hay decenas de miles de empresarios que ayudan todo el mundo que ayudan económicamente al IESI para mí esto no es más no puede ser más que un motivo de gran agradecimiento es uno de estos elementos estelares a los que tú te referías antes y el tercer punto que para mí es enormemente importante es el que la gente tiene deseos habituales de aprender que no se conforman con lo que son o con lo que saben que quieren conocer y saber más y como esto está dentro de la línea de la razón de ser del IESI eso es muy reconfortante ver que a tu alrededor tienes en cualquier país en cualquier lugar del mundo gente que tiene ganas de aprender y que está dispuesta a hacer esfuerzo por aprender y a dedicar tiempo y dinero para aprender y esto es enormemente reconfortante son las tres que seleccionaría yo ahora de estos yo lo que recuerdo es que los tres estaban convencidos de que estaban haciendo una cosa muy grande especialmente Manuel Senderos Manuel Senderos de alguna manera fue no diría yo el padre pero era el más senior de todo el grupo también se podía decir en castellano el más senior de todo el grupo y entonces inspiraba a los demás con su optimismo y su sentido común bajo una aparente frialdad pero tenía un corazón de oro y esto movilizaba lo veías que movilizaba a la gente pero le tenían un gran respeto y una gran admiración como empresario como profesional y gente más joven como en ECO pues estaban impresionados y agradecidos de poder trabajar con Manuel Senderos Gastón Azcarga estaba en otra línea pero también era una persona que tenía esa capacidad de entusiasmarse y de estar convencido de que están haciendo una cosa muy grande y luego el tiempo les ha dado la razón tú imagínate ahora mismo lo que sería el México sin el IPADE a lo mejor hubieran salido otras instituciones mejores no lo sé pero si tú retiras de la sociedad mexicana toda la labor recibida por el IPADE yo creo que la sociedad mexicana pierde mucho y esto los primeros eran conscientes y eso es lo que distingue un empresario de una persona que no lo es la visión la visión de la importancia y de la oportunidad de lo que tienes entre manos cuando tienes esa visión de importancia y de oportunidad es cuando eso te motiva a trabajar con todas tus fuerzas y con mucho sacrificio para lograrlo bueno Antonio Valero era un gran amigo mío y habíamos jugado al tenis muchísimas veces incluso antes de que fundara el IESE y a él le debo yo estaba trabajando en una empresa había acabado la carrera de ingeniero y estaba trabajando en una empresa cuando me vino a ver un día y me dijo oye ¿no te interesaría formar parte de un grupo que va a crear una escuela de dirección de empresas? y dije me gustaría muchísimo pero no tengo ni idea de lo que es una escuela de dirección de empresas porque no la sabía en aquella época entonces dijo pues bueno venme a ver tal día de junio del año 58 y fui a verle y fue cuando me enteré un poco más al principio de lo que era lo que era ser una escuela de dirección de empresas y siempre he dicho siempre que he tenido la oportunidad he dicho que mi vida ha cambiado con tres cosas mis padres que fueron fenomenales y que además me pusieron esta ilusión por los idiomas y también por el mundo y yo de pequeño ya quería ir a Canadá o a Nueva Zelanda de forma que cuando me fui a Harvard es que ya me parecía lo más natural del mundo y me parecía muy cerca porque yo quería ir a Nueva Zelanda mis padres que me dieron una gran formación buenísima después del Opus Dei el Opus Dei me cambió la vida a mí esto lo sabe todo el mundo yo no sé qué lo que hubiera sido sino el Opus Dei y la tercera cosa fue el IES dentro del Opus Dei hay mucha gente de maneras distintas de maneras de comportarse con profesiones distintas de todo tipo y hay unos que estamos en escuelas de dirección de empresas yo estoy en uno de los grandes proyectos creo gracias Antonio Valero que me fue a buscar yo ni pensaba en esto me fue a buscar a la fábrica donde estaba trabajando y me dijo oye vente con nosotros y claro no puedo más que tener un gran agradecimiento a Antonio Valero bueno yo primero es un recuerdo de agradecimiento porque fíjate una cosa el IES empezó sin saber prácticamente nada de Harvard nosotros fuimos fueron a conocer algunas escuelas de dirección de empresas que había en Suiza en Francia y en Bélgica poca cosa entonces trataron de inspirarse en esas escuelas europeas y a través de esas escuelas europeas tuvieron un conocimiento indirecto de Harvard luego como nos dimos cuenta ya había empezado el IES como nos dimos cuenta de que Harvard era importante buscamos los contactos con Harvard y por primera vez en la historia de ninguna otra business school en el mundo nosotros pusimos en marcha un comité asesor Harvard IES sin ningún mérito por nuestra parte cuando me hacen hablar de este tema si me pongo la mano en el corazón tengo que decir que ese comité salió adelante porque los profesores que nos sugirieron los de Harvard que nos sugirieron que se incorporaran al comité eran tres personas de una calidad personal y profesional excepcional eran Ralph Howard Frank Foltz y Harry Hanson y nosotros estuvimos trabajando con ellos desde noviembre del año 63 y lógicamente cuando empezó el IPADE dijimos a los del IPADE lo que tenéis que hacer cuanto antes es montar un comité asesor y miraremos que en ese comité asesor esté también gente de Harvard entonces los de Harvard que ya estaban bastante contentos con nosotros porque ya habíamos lanzado el MBA el primero de Europa y el dean de Harvard nos había hecho el honor de venir a presidir la graduación del MBA pues como veían que aquello tenía una vida optaron también por apoyar el IPADE en un comité asesor pero lo que más recuerdo es la gran calidad personal de estos profesores de Harvard a veces pensamos en en los americanos como los vecinos del norte desde aquí y desde Europa se les ve pues de otra manera como los marshall del mundo como los sheriff del mundo pero te digo hay pocas experiencias en la vida que me hayan impactado más que conocer a esos tres primeros miembros del consejo asesor y ninguno de ellos era católico y se nos recomendó que buscáramos tres que no fueran católicos precisamente para que no se pensaran que estaban allí por alguna razón religiosa sino por una razón estrictamente profesional realmente esto es una experiencia única con esos tres hemos tenido los tres están en el cielo una amistad que se dice verdaderamente entrañable yo recuerdo de aquella época es lo que te decía del entusiasmo de todos los profesores y el esfuerzo por su capacitación personal y por ser mejores profesores y esto era muy alentador para los que veníamos aquí yo recuerdo que el primer año o el segundo podía venir tres cuatro veces al año incluso cinco durante años consecutivos no dejaba de venir varias veces al año y siempre me encontraba como en mi casa y eso es una de las cosas más grandes que te puede ocurrir sabes lo que es en inglés home en tu hogar pues eso es lo que notabas aquí estabas home estabas en tu hogar en tu casa y esto es un gran recuerdo también y soy sentimental pero no tanto para equivocarme en ese punto estábamos en casa tener este sentido y esta misión porque está entre lo fundamental de la razón de ser nuestra tengo un recuerdo muy particular que fue el día un veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y nueve aquel día Álvaro del Portillo que entonces era gran canciller de la Universidad de Navarra daba otorgaba un doctorado honoris causa al decano de la Harvard Business School John MacArthur como John era muy amigo mío y le había propuesto lo acompañé desde Barcelona a Pamplona en coche esos son unos quinientos kilómetros escasos y tuvimos ocasión de hablar de todo cuando llegué a la Universidad de Navarra y me dirigía al gran canciller ya vestido con las ropas académicas el ropaje académico fui a Álvaro del Portillo y dije he venido con John MacArthur y hemos comentado sobre y empecé a decirle cosas y me paró y me dijo vosotros lo que tenéis que hacer en el IES es poner sentido cristiano de la vida en todo y en aquel momento como yo estaba hablando y vestido con trajes académicos con el gran canciller de la Universidad se lanzaron flashes por todo alrededor de máquinas de fotografía de fotografiar innumerables en aquel ambiente y algunas las conservo y las tengo en mi despacho porque me recordó lo que era fundamental lo el doctorado honoris causa de MacArthur podía ser importante pero no dejaría de ser con el paso del tiempo anecdótico lo que era fundamental es que nosotros mantuviéramos la razón de ser de nuestra identidad poner sentido cristiano de la vida en todo después volví para atrás rebobiné y encontré que esto mismo nos había dicho San José María cuando la habíamos ido a ver en el año 1963 en Roma y nos dijo lo habéis hecho muy bien con los altos directivos ¿por qué no hacéis algo para la gente joven? y aquel día decidimos que íbamos a lanzar un máster que resultó y no lo sabíamos entonces ser el primer MBA de Europa lo que más alegría da en la vida y es un privilegio del ser humano es servir el gran privilegio del ser humano es tener esa capacidad de servir pero fíjate que el servicio no es algo que nos venga impuesto desde fuera lo llevamos dentro lo llevamos dentro la capacidad de servir la tenemos dentro la capacidad de querer a los demás la llevamos dentro y el servicio no puede ser nunca un servicio servil tienes que ser un servicio hecho con cariño pero esa capacidad de cariño la tenemos dentro te voy a decir una cosa no sé si quedará grabada o no pero yo tengo un compañero de colegio que hicimos incluso recuerdo que hicimos juntos la primera comunión cuando éramos muy pequeñitos que luego llegó a ser un gran filósofo y sacerdote del Opus Dei y un día le pregunté oye yo voy por el mundo preguntando cuáles son las cosas importantes en las escuelas de negocios y creo que lo importante siempre gira alrededor de lo que entendemos por ser humano ¿por qué no me das una definición sencillita? porque yo soy ingeniero doctor ingeniero pero ingeniero no tengo idea de la filosofía dame una idea sencillita de lo que es el ser humano para que yo pueda ir por el mundo por lo menos tratando de dar a conocer mi concepción de lo que es un ser humano y me dijo lo siguiente el ser humano es un ser racional y libre y me decepcioné porque eso es lo mismo que decían los americanos y los rusos y los griegos y todo el mundo pero añadió creado a imagen y semejanza de su creador con un alma inmortal que anhela a Dios y con una capacidad de querer a los demás por ellos mismos no por egoísmos o sea que él me venía a decir que esa capacidad de querer no es algo que tú compres o adquieras sino que la tienes dentro tienes que dejarla salir y junto con esa capacidad de querer tienes la capacidad de perdonar y tienes también el derecho de ser perdonado y esto en una organización es básico las organizaciones en las que la gente no tiene clara lo que es la importancia del servicio las organizaciones en las que la gente no tiene clara que puede querer a los demás por ellos mismos con sus defectos y que no es algo impuesto sino que es algo propio de tu naturaleza y las organizaciones que no tienen idea de la importancia que tiene el saber perdonar porque al mismo tiempo tú puedes ser perdonado no tienen futuro por lo tanto yo digo esto es para mí lo verdaderamente importante y todo esto arranca nunca lo he leído en ningún otro sitio de esa conversación con un compañero de colegio con el que hicimos la comunión primera comunión cuando teníamos siete y ocho años y que después la vida nos volvimos a encontrar en la vida y que me dio un gran consejo que me ha servido de mucho